¡Suscríbete al canal! Es en el mar, respira el aire fresco, permanece bajo la lluvia y piensa en todo aquello con lo que estás conectado. El océano cubre el 71% del planeta, pero una gran parte sigue siendo un misterio. Los regatistas de The Ocean Race pasan mucho tiempo en el mar y navegan por algunas de las zonas más remotas del planeta. Los regatistas avistan animales como delfines, ballenas y aves marinas. Los animales y las algas que viven en el océano conforman lo que se conoce como biodiversidad marina. Podría haber seis veces más de especies de vida marina en el océano de las que conocemos. ¿Sabías que la biodiversidad marina y el océano nos mantienen vivos? Más de la mitad del oxígeno que se produce en el planeta proviene del océano. El océano enfría y calienta nuestro planeta regulando nuestro clima. También ralentiza el cambio climático al absorber el carbono. Los hábitats marinos como los manglares, las praderas marinas y los arrecifes de coral ayudan a proteger nuestro litoral de las tormentas. Numerosas comunidades de todo el mundo que viven junto al mar dependen de la pesca para alimentarse y comerciar. El pescado les proporciona proteínas vitales en su dieta. Los regatistas de la Ocean Race aman el océano. Y quieren mantenerlo limpio y sano para la fauna que vive en él, para ti y para las generaciones futuras. Tú también puedes ayudar. Sé un campeón del mar difundiendo lo increíble que es nuestro océano y participando en nuestros programas educativos. ¡Suscríbete al canal!